hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal a este su canal mi nombre es Yari Camacho para las personas que son nuevas que van llegando y aún no me conocen van llegando muchas chicas chicos nuevos muchísimas gracias muchísimas gracias por quedarse aquí y a las chicas que ya tienen mucho tiempo aquí conmigo pues gracias por aguantarme como siempre se los digo oigan este me acabo de bañar y miren ya estoy sudando aquí hace un calorón aquí en Monterrey voy empezando el vídeo ya tarde porque en el vídeo anterior este les dije que les iba a mostrar mi administración semanal la administración del dinero cómo hago yo pues para para separar mi dinero para que me dure antes que nada quiero aclararles que es con menos presupuesto yo normalmente les digo que destinamos para lo de la casa tres mil quinientos pero esta semana mi esposo nada más trabajó dos días entonces este pues acopen a los tres mil quinientos no 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 guardamos una vez que le digo que guardamos para ahorro y todo eso pues acopen a los tres mil quinientos y ya ven que hicimos una comida ayer ayer domingo y pues ahí se fue se fueron ya ven que fueron quinientos pesos entonces pues nada más nos quedaron tres mil pesos para administrar esta vez no le voy a echar ahorros ni nada de eso pero déjenme volver a la cámara para ya enseñarles miren aquí ya tengo mi lista de de es martin lo que mañana voy a ir a esmar voy a traer nada más esto que es tomate aguacate limón plátano fresa limón no jamón leche galletas no cajita de galletas y papa que es lo que no tengo nada más y las galletas pues no me están la angustia porque pues carne tengo al ratito les enseño el refrigerador bueno ya yo mañana para ustedes al ratito porque pues ya tiene noche me quiero dormir miren yo utilizo esta esta la compré en shane me costó como ciento quince no uno pasaba 120 ya me encargué otro 90 pero pues el paquete todavía no llega ya cuando llegue pues yo se los enseño ya con libretita y todo esto porque está es como que más sencilla está nada más trae así los sobres y está como que más aguadita a ver cómo me sale la de temo bueno aquí tengo ya los tres mil pesos déjenlos cuento a ver si si son uno dos tres bueno miren pues para comida nosotros le echamos mil pesos por semana esta vez no me lo voy a gastar porque los ya ven que yo compro por quincena dos mil quinientos yo compro en h&b por si son nuevas y en h&b hay un cupón que compras dos mil quinientos te rebajan quinientos entonces yo junto dos semanas para aprovechar ese cupón y así compro quinientos pesos extra de después de despensa ya hay encargo pues de que la carne cositas así un poquito más caras o una caja de leche no sé pero por la semana que viene voy a ir a a sam's a lo mejor ya compro la leche todavía no sé cuando yo le echo aquí mil pesos ahí los puntos no me lo voy a gastar la semana hasta la siguiente ya les digo para hacer la despensa un poquito más grande para niños yo le pongo trescientos a la semana también este y estos todos los gastos de ellas se incluyen todos los gastos de ella con zapatos ropa todo lo que les haga falta les vaya haciendo falta en este caso pues samantha ya va a cumplir años cumpleaños el 8 de mayo entonces este dinero va a ser para para comprarle pues sus regalos lo que le vaya a comprar de que el pastelito de aquí lo que de aquí a que junte a los primeros de mayo porque de volantes al mes y ya su cumpleaños miren para sam's yo le pongo trescientos por semana y muchas veces no me entienden me dicen que por trescientos por semana pues no se va a completar nada pero yo no voy por semana yo voy a sam's cada dos meses más o menos cada mes y medio entonces aunque no va a ir esa semana por ejemplo esa semana no voy a ir yo le sigo echando que sigo echando los trescientos hacia todo igual a servicios aunque no lleguen los servicios esta semana yo el chiste se seguirle echando para que pues vaya creciendo la cantidad oigan les decía que ya tiene mil quinientos nada más que se me apagó el micrófono no me di cuenta yo seguía hablando y pues ya no se grabó nada miren para gas pues yo le he hecho trescientos por semana e incluye todo internet gas luz agua entonces pues ahí se va juntando aunque no me toque acabo de pagar acabo de pagar agua y luz se juntaron los dos el gas ya anda en las últimas bueno yo creo unos dos semanas más y se me acaba una semana este ya tiene 300 pero toca el pago del internet oigan y miren yo tengo un sobre que está que está vacío como es el de el de pagos ahorita gracias a dios estamos libres no le debemos a nadie pero ese pago yo le sigo echando yo le sigo echando 300 por semana ya ven en este caso me va a salvar que ya tengo el pago del internet y yo pago 610 al mes entonces pues lo voy a agarrar los 300 que le tocan a pagos más los 300 de de los servicios y ya junté los 600 ya nada más como 10 pesitos y si chicas así yo le hago al de pagos yo lo sigo echando siempre porque no falta que se me junten los recibos o que voy a sams y traigo un poquito dinero pues me llevo a veces ahí te ya tengo de que mil pesos 800 600 pesos lo que tenga y pues me lo llevo para traer un poquito más de cosas el siguiente es el sobre de trabajo le digo mi esposo aparte en su cartera trae porque me dicen y luego la gasolina él se encarga de la gasolina él con sus trabajos extras o así pues él trae dinero y yo no me encargo de eso también trae dinero y extra por cualquier cosa se le ha punchado llantas o de que ocupa algo este pues hay trae dinero extra pero este es como más para gastos hormiga como gastos así de que quiero una coca unas galletas o unas papitas algo así él lleva lonche todos los días pero se lleva 50 diarios de aquí pues para gastos así como les digo como un antojo el siguiente es este botecito este botecito yo le he hecho a las niñas para la escuela para cualquier gasto que puedan tener de que les piden para los exámenes de que copias de que impresiones de cualquier cosita que se les acabe una libreta pues yo de ahí agarro también pues para pagar las cuotas la inscripción cuando inicia el ciclo escolar y pues si yo le echo 100 por semana sí o sí aunque no les estén pidiendo nada el chiste es que se lo vaya juntando ahí y ya cuando viene la compra de útiles pues ya tengo yo ahí un dinerito algo porque pues si hay que comprar que mochilas loncheras zapatos tenis uniformes pues todos los útiles yo tengo pues dos niñas en primaria ya y si miren pues aquí ya le eché el de 500 y saqué los casi 400 que había le faltan 30 pesos pero pues no pasa nada es que no tenía feria y ya le había ocupado y para unas impresiones oigan y esta semana no le voy a poder echar nada lo de mi teléfono les digo que empecé mi ahorro apenas pero pues esa semana no lo echar ni modo este porque les digo bul nada más trabajo dos días y sacamos apenas lo justo para rellenar todos los sobres no pues a veces así es no se puede y pues ni modo no pasa nada ya la próxima semana será este es el botecito que nosotros hacemos un ahorro para nuestros gastos ya de fin de año de que año nuevo de que navidad regalos intercambios ropa todo eso porque pues ya ven que pues en diciembre todos reciben su aguinaldo pues nosotros no bul trabaja por su cuenta y así es que no recibe ninguna prestación nosotros hacemos nuestro ahorro por nuestra cuenta también pero esta semana no lo voy a echar ni modo no le voy a echar nada les digo no hubo pues ni modo ya la próxima semana espero que no vaya mejorcito y esto es lo que quedó para la compra semanal eso es lo que normalmente yo dejaba en la cartera para de que le eche tortillas cosas así la tienda pero ahora los utilizo mejor me voy a smart o en walmart y pues me tiene que alcanzar para todo esto normalmente cuando voy a smart me gusta traer pollo pero esta vez pues no voy a traer porque traigo bien poquito presupuesto nada más voy a traer lo justo voy a tratar de traer un kilo de cada cosa porque luego ando ahí toda nerviosa en la caja que si no completo o algo este voy a ver si puedo conseguir un poquito más este de entre los sobres un sobre que no ocupe ahí es mucho calor me estaba sacando el sudor pero bueno chicas ya me voy a dormir yo las veo mañana para ustedes ahorita en un segundito por donde entramos no creo que hay fresas ya o sea es muy temprano y es el primer día casi nunca las ponen tan temprano hay si hay corra mira la papa también está en oferta vamos a pesar la papa a ver cuánto mide a ver si me llevo una o dos dos kilos y medio el chile está en cincuenta no voy a llevar con estos son cincuenta pesos la cebolla en cuarenta falta el plátano creo que nada más hace mucho con la lista la mantequilla oigan es bien temprano son como las ocho y algo y ya hay mucha gente verdad nosotros pensamos vamos a ir temprano para que esté solo y toda la gente piensa igual la leche está aquí en pasillos no ay ay pues nada más nutre cuarenta y siete ese de medio galón y noventa y uno ese la de esmar el sesenta y siete estará buena mira el galón nos arriesgamos como quieras leche entera o sea no es este producto lácteo oigan ya vamos aquí ya este miren llevamos eso ojalá que se complete entrego quinientos pesos si no pues aún se quedan para acá para completar pero estas se llaman matraquillas y las otras se llaman marianitas si todos tienen su nombre y las verdaderas son las maravillas pero de mantequilla de vainilla de nuez mira estas son las que decías pues estas son las que decías aquí ahorita aquí no hay dónde depositar bull para el internet no vas a pasar tú por un oxo este miren traje cuatro rejillas de fresa estaban en 29.90 unas chocis ese jugo que les gustó a bura y las niñas bueno a mí también está rico con hielito esas papas que se van a llevarlas al trabajo o son para aquí bull esas que de cebolla y aquellas de queso sabe adobadas una bolsa de papas que pesaba dos kilos y medio estaban 20 el kilo dos kilos de tomate casi una mortadela un jamón un... ¿cómo se llama esto? queso de puerco unos plátanos una mallita de aguacate dos cebollas porque estaba muy cara poquitos limones también estaba caro limón este... chile serrano unas tortillas de mantequilla de harina están muy ricas estas siempre que vamos a Smart traemos unos bolillos trajimos ocho bolillos y el galón de leche a ver qué tal igual es leche no es este... producto lácteo entonces pues sí yo digo que si les gustan las niñas también las de Marquechivi les gustan y esto es todo para esta semana este... nos pasamos el presupuesto fueron seiscientos cuarenta y cinco full me dio cien pesos que traía y yo también había conseguido otros cien pesos ahí de los sobres entonces llevaba yo quinientos y él me dio este... cien fueron seiscientos cincuenta y cinco lo demás lo tuve que agarrar del dinero de la... de la comida de la semana que los mil que había guardado para la próxima pero pues a ver cómo lo recupero y a la semana que viene pues a ver cómo le hago hola chicas oigan ya no les grabé nada porque me puse aquí a poner orden a lavar los trastes aquí a más o menos recoger este... les voy a enseñar el refri porque en el video pasado les dije ya ni se los enseñé traigo toda la máscara corrida o quién sabe si serán ojeras oigan este... no compré nada de carne porque todavía tengo déjenme les muestro todavía está desordenado voy a ordenar no sé si les grabe porque no quiero que el video salga tan largo porque ya nada más les enseño ya cuando está ordenado y cómo queda con las cosas o no sé porque todavía voy a lavar todo y hay que dejar que se seque y miren así está el refri todas estas creo que son de milanesa tengo chuletas tengo carne molida tengo este es molido no ¿cómo se llama? cortadillo de cirlón dice pero es de cerdo tengo pescado poquita carne aquí y acá miren la leche estaba buena si les gustan las niñas sabe cuál igual que la Lala igual que el garrafón de Lala sabe rica y pues ya ven que andábamos ahí dudándole pues miren todavía está así por aquí está desacomodado voy a a reacomodar todo y ahorita les muestro porque pues ahí así no se alcanza a ver oigan y miren así quedó ya saqué una charolita de bueno la charola grande de molida porque la voy a descongelar es lo que vamos a comer hoy a ver con qué la hago a lo mejor con papitas ahorita sí tengo mucha papa miren así quedó este las fresas no está funcionando más meterlas así porque antes las desinfectaba todas las cajas y para los tres días ya estaban todas aguadas podridas y así me duran bastante las meto así como vienen y ya como las voy usando yo se las doy a las niñas ellas ya saben que están sucias que no se las deben comer así ya como las voy sacando pues las voy desinfectando me ha gustado más así no sé ustedes díganme este cómo lo hacen ustedes también he visto que en un frasco de vidrio con servilletas pero ya lo intenté y también se me están a perder miren así quedó aquí abajo metí metí las papas las papas estas también las meto así las en bolsa porque son de las que tienen tierra vienen sucias miren o sea con tierra y ya como las voy sacando las voy este igual se nos quita mucho la tierra las pelo les quito la cáscara pero sí así quedó el refri pues esa leche a ver cuántos días dura porque pues no compré varias compré esa esa grande de un galón creo que sí 3.78 entonces pues sí a ver cuánto nos dura tenemos que hoy es martes tenemos que aguantar de aquí al domingo que vayamos a Sam's y miren falta esto ahorita voy a lavar el tomate ese sí lo lavo lo pongo a secar y luego ya lo guardo después se quedan afuera estas manzanas las tenía ahí adentro así en la bolsita ya tienen mucho no se las comen las voy a lavar también porque yo las eran las que se llevaban para la escuela y nada más yo las iba sacando y las lavaba siempre las lavo pero como como que ya les aburrió la manzana ya casi no miren estas ya están todas aguadas entonces pues las voy a lavar las voy a poner ahí a ver si se les antoja y esto lo voy a partir ahorita con limón y tajín oigan chicas estoy haciendo la comida miren estoy haciendo carne molida para las niñas nada más con papas voy a hacer carne molida para mí con verduras papas y caldito de tomate frijoles arroz ya tengo aquí todo el menú por eso me desapareció un rato está todo salpicado pues porque estaba estoy cocinando y ya llegó el pedido de temo y luego que no sea lo de ellas y luego que no sea lo de ellas voy a abrirlos pues para abrirlos juntos con ustedes pero uno es de la colaboración ya ven que nada más no llegó a la mitad voy a ver cuál es y para abrir el otro junto con ustedes y pues el de la colaboración lo van a ver yo creo en el video bueno yo creo que lo voy a grabar hoy y ya lo subiría mañana o pasado mañana depende cuánto me tal ahora sí vamos a ver si es uno de nosotros ok porque Saúl también encargó otras cosas estábamos nosotros compra y compra el tema es que con el link usamos el link mío Saúl uso para pedir una vez encargué ahí también y pues es esto y voy a encargar otras cositas también encargué otras cosas que ahorita no les puedo decir pero después les platico pero salen bien baratos oigan usen mi código aquí se los voy a dejar y el link se los voy a dejar en la cajita de descripción para que descarguen la aplicación y les dan mil pesos de cupones a mí me dieron mil quinientos es que depende entran también lo chequeé hace rato y estaban mil quinientos de cupones así es que aprovechen y con el código de descuento les dan el treinta por ciento sobre su pedido eso lo van a compartir ok porque vienen tres pero van a compartirles de ahí le he compartido a Samantha porque ella no pidió pulseras miren ¿se dicen a las chicas? sí miren encargaron de estas pulseras cargó unos popes a cada una aquí están las aquí están las ay miren qué bonitas y estas pulseras salieron como a 23 pesos las tres espérame déjame se las enseño yo me quiero poner la de arco iris no es mi no sé cuál van a escoger cada quien no pele este de quién era la mariposa esto costó como 12 pesos creo estaban bien baratos porque solo estaban cargando y le digo de una vez encargo para que nos llegue junto miren es una cadenita así miren bien bonito y les digo aplicamos los cupones aplicamos mi código de descuento de corazón ¿esta de quién era? es de aquí yo no si no entonces la de Regi es esta si es de ay el corazón miren miren qué bonito yo adoro los collares si le gustan mucho los collares es bien así de que bien le gustan mucho los accesorios de que lentes collares y además todo eso ella es bien hasta ahí ajá bien coquel y después le pedí este para que pues cuando salga me le gusta ella llevará sus cosillas y ya es todo les encargué pues estos pop-its así tiene pila yo no creo que traiga pila ay no trae pila niñas se siente muy ligera te dije no te dije que no traía no yo te dije dámelo mándamelo por favor pero hay que comprarle pilas su abuelita les dio unas pilas no? si pero no sé cuántas ocupa miren estos que es así mira y que tienen música mira miren chicas y que prenden estas cositas esta que yo les explico le aprietas aquí pones tus deditas las haces las haces así y aparecen los pop-its y los dos hay de varios salió como el 50 pesos y aparte o sea es el precio y aparte te aplican y después otra vez las presiones y aparte te aplican el 30 de los cuento y aparte yo creo que aquí me rebajaron 300 pesos porque el cupón es por ejemplo si compras creo que 600 te rebajan 300 o sea te sientes te te rebajan 300 y así va es un paquete de cupones si compras 1500 te rebajan 500 entonces todavía aquí me rebajaron 300 me hacen 30 por ciento no me oigo es que las niñas andan emocionadas y pedí un este un conjunto por ejemplo para ir a las niñas a la escuela porque siempre me pongo así ropita ya ven que tengo esta que traigo mira me gustan mucho los girasoles y pedí esta así que este ancha la pedí en XL que sea grande porque pues me gusta andar así suelta no andar toda apretada no me gusta no siento gusto ay voy a pararme déjame les enseñe nada más el short y es un short así a ver como me queda después de que me lo ponga se los enseño es un conjunto me salió como en 180 pesos por las dos cosas y esta déjame les enseñe porque yo me decían que no les enseñe las cosas esa bolsa pidió esta bocinita esta se la dieron gratis podía escoger dos cosas gratis con el pedido y escogió esta bocinita que dice que para llevársela al trabajo trae aquí como de este para pegarla también esos son gratis se pidió gratis estos audífonos es que viene así de que elijas los productos gratis comprando tanto y escogió la bocinita a ver y este no me pongo y estos audífonos miren también traen aquí pantallita de que te dice cuánto cuánto tiene de batería y todo eso pero si ya me voy a curar la comida ya por fin llegó esto porque estábamos con el pendiente de que no hagan ruido porque ya va a llegar el pedido y luego no voy a escuchar ay ahora yo no sé cuál era de cuál listo chicas ya se me fue el día aquí cocinando miren a las niñas les hice carne de morir con papa cebolla obviamente voy a quitar la cebolla no les gusta ya estoy calentando la tortilla los frijoles ya casi están arroz y este es picadillo es carne molida papa chicharo zanahoria y pues caldito de tomate con varias especies ya ni les grabé es que hombre me quiero apurar y ya va a llegar Saúl y pues miren cómo está la estufa también ahorita que termine pues a lavarla y ya se me fue el día a bañarnos bañar niñas bañarme yo pero bueno ya vamos a comer provechito si también están comiendo lo van a comer provechito chichar ya vamos a comer Saúl no ha llegado ya vamos a comer nosotras ahorita le doy a él yo lo revolví ñam ñam y dice papi ¿por qué no nos esperas? y él se tarda mucho ya tenemos hambre ya vamos a comer ahorita que él llegue pues ya le doy ahorita que termina coman oigan chicas y hasta aquí les voy a despedir este video hoy es miércoles hoy es miércoles hoy me tocaba subir video nada más que anduve con un dolor no es un dolor de cabeza no es la migraña es un dolor que traigo aquí oigan tengo que irme a checar porque yo soy bien decidiosa dejo el tiempo pasar si es de mí si es algo de mí ahí dejo pasar hasta que ya no aguante voy al doctor pero tengo que ir a checarme porque es un dolor aquí no sé si sea infección en el oído o algo de los dientes no sé me doy mucho aquí y estaba viendo que mamá de tiempo completo ella también dice que traía una infección en el oído y se la dejó pasar y pues ya ven lo que le pasó entonces este ya me dio miedito voy a ir a checarme eso porque ando con un dolor aquí como que este lado de la cabeza más como que por aquí pero bueno ya no me voy a quejar mis achaques hasta aquí lo voy a dejar este video ya para editarlo ahorita y subirlo mañana jueves si Dios quiere tempranito y pues el viernes a ver que le subo porque con las niñas aquí no puedo grabar mucho andan ahí corre y corre risa y risa haciendo mucho ruido pero pues es parte de ya me lo sacaron las vacaciones por fin les digo estas vacaciones son vacaciones nada más para ustedes porque yo cocino el doble el triple cada rato y luego pues la limpiada igual este pero sí bueno así es verdad sí ya sé que les voy a dejar este video porque ya saben que yo para hablar y luego no me callan la pena va a llegar por eso dije puedes pedirlo ahorita porque luego también llega él ya hay mucho ruido aquí ya no puedo y espero que les haya gustado espero que les haya entretenido un poquito fue un poquito de todo ahí bien capiroteado esta semana bueno ya el viernes les platico quiero ir al Sam's pero no sé déjenme sus comentarios ¿cómo ven ustedes? hago mi despensa mensual en Sam's o en Bodega Herrera ¿cómo ven? porque nada más traigo dos mil pesos bueno apenas mil quinientos ya la otra semana que venga pues voy a traer como dos mil más o menos mil dos mil ochocientos mil novecientos dos mil entonces no voy a poder traer tantas cosas del Sam's nada más como los detergentes y todo eso pero no sé si salgan baratos en Bodega tengo mucho que no voy déjenme aquí en los comentarios déjenme saber todavía de tiempo pues no me decido no sé si ir a Bodega a hacer la despensa ahí o ir a Sam's porque pues en Sam's me duran más las cosas son cosas grandes pero no voy a poder traer tanto y ya les digo a Bodega tengo mucho que no voy no sé cómo andan los precios este pero ya el domingo tengo que hacerla sí o sí porque las niñas entran el lunes a la escuela pues para resurgir todo todo para los lunch para cuando lleguen la comida y todo eso pero bueno ya hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado que les haya entretenido y si es así no olviden de dejarme aquí abajito su like su comentario este me ayudan mucho para que nos sigan recomendando entre más interacción hay en el canal pues YouTube nos recomienda con más personitas y bueno nos vemos hasta el próximo video un y un i y y y bien y ¡Gracias!